Por otro lado, es también en sede de los grandes servicios públicos en la que quiero abordar, al menos en parte, la reforma local-estatal. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local plantea cambios en la atribución de funciones sobre dichos servicios, unos cambios que vinculan con distintos matices y plazos a los futuros nuevos sistemas de financiación autonómica y local. A este respecto, lo primero que quiero reiterar es que los ayuntamientos, lejos de ser un problema, forman, por el contrario, parte de la solución para que nuestra comunidad siga prestando unos servicios públicos de calidad y en cercanía. Nuestros modelos de éxito en materia social no serían los mismos sin la participación directa y en proximidad de nuestras entidades locales. Por eso, Castilla y León quiso jugar un papel muy activo en la reforma estatal en defensa de la autonomía y pervivencia de dichas entidades. Para ello, y entre otras iniciativas, adoptamos un acuerdo de junta en el que se concretaban enmiendas al proyecto de ley que enviamos a todos los grupos del Congreso y del Senado. Fuimos el único Gobierno autonómico que planteó esas enmiendas parciales, una labor que se tradujo en algunas mejoras en relación con los primeros textos de la reforma estatal. La norma resultante es sin duda compleja. Lo es en sí misma, pero lo es más aún en su necesaria conexión con muy diversas leyes sectoriales estatales y autonómicas. A su entrada en vigor se produjo una situación de incertidumbre, razón por la cual, y con el fin de evitar disfuncionalidades en aquellos servicios que más importan a los ciudadanos, tomamos la decisión de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos, cuya convalidación contó con el apoyo de los dos principales grupos de esta Cámara. Mediante esta norma, que después ha servido de modelo a otras comunidades, se garantiza que hasta la nueva asunción de funciones por parte de la Junta, los municipios puedan seguir ejerciendo sus actuales competencias. Y se determina que el traspaso a la comunidad se articulará conforme a criterios que establezca reglamentariamente la Junta en el marco de la normativa básica estatal y de las nuevas leyes de financiación autonómica y local. Unas leyes en las que el traspaso de servicios deberá basarse, en todo caso, en el coste efectivo de las nuevas competencias. Sin perjuicio de lo cual, buscaremos también las fórmulas más adecuadas de colaboración para que nuestras entidades locales sigan participando de manera tan positiva como hasta ahora en la gestión de estos importantísimos servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!